Mi amor es como una raya en el agua El tuyo es un venenoso aguijón Que más y más de mezclado Que más y más de mezclado En medio del corazón Tu estampa se me ha quedado en el alma Pegada como una calcomanía Y como te lo dijeron Y como te lo dijeron Te ensañas más todavía Tendrá que llegar el día Que sin consideración Le clave en el aguijón El aguijón Mil penas como las mías Ay, ya que tú también me quisieras Malaya, pero no puede ser Pero es como si estuviera Me ves como si estuviera Pintada en una pade Me voy a jugar con otros amores Los males con tu culpa he tenido A ver si poquito a poco A ver si poquito a poco Me voy a jugar con el aguijón Te puede echar al olvido Te puede echar al olvido ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video